Esta medida de lucha se da en cuanto nosotros no podemos llegar a un acuerdo paritario con las cámaras armadoras. Si bien otros gremios han llegado, a nosotros no nos alcanza porque no alcanzamos a cubrir el índice de inflación pasado y el que proviene. ¿Qué es lo que ofrecen las cámaras y qué es lo que están pidiendo ustedes? Las cámaras ofrecen un 20% para marzo y un 15% para abril, en la cual nosotros estamos pidiendo primero elevar la base del año pasado, que nos faltaría un 23% del año pasado, si bien no estamos pidiendo el reajuste de ese dinero, pero sí que se eleve la base y recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido el año pasado. Y ahí salir con las pautas de gobierno que están pidiendo, que fue de un 11% para marzo, se estipula un 9% aproximado para abril y un 6% o 7% para mayo. Básicamente es para no seguir perdiendo frente a la inflación. Quedar empatados, quedar empatados. ¿Cómo es la medida de lucha que están realizando, el acatamiento, el acompañamiento de quienes son representados por el gremio? Hoy por hoy nos encontramos con una demora desarpada que realizamos el viernes a las 00 hasta el día martes, que el día martes vamos a convocar una asamblea acá mismo en la seccional, Edison 1125, donde esperamos a todos los afiliados del SOMU y también adherentes a otros gremios que quieran acercarse acá a escuchar lo que se va a comunicar, que es lo que ofrecen las cámaras, que no alcanza con el bolsillo del trabajador. Hoy por hoy tenemos una actividad que es muy desfavorable y tenemos que acompañar con índices de inflación. No podemos estar por debajo de eso. Nos están ofreciendo unas mejoras salariales, pero no podemos sacar la cabeza abajo del agua. Nosotros para sentarnos a negociar tenemos que negociar respirando bien y la gente con el alivio. Salir a trabajar así no se puede estar. Entonces con la demora de buque que estamos realizando, hacemos que la gente pueda estar en la asamblea, asistir a la asamblea y después de ahí la gente decide qué es lo que quiere hacer, si seguir trabajando así o si decidimos ir al paro. Pero siempre concesuado con la gente, democráticamente, como lo venimos realizando. Así que ahí veremos si el martes se extiende la medida de fuerza o si los barcos salen a trabajar. ¿A qué porcentaje de la flota ha afectado esto? ¿Cuáles son los barcos que están de morados en su salida? Acá los barcos de morado que están son los barcos fresqueros de alturas color rojo, que son los que pescan mayormente merluza. El resto de la actividad tiene otro tipo de convenio, no están afectados. Y la actividad esa es la actividad más grande que tiene el puerto de Mar del Plata hoy por hoy. Por ende, sabemos que afecta a la ciudad de Mar del Plata, pero bueno, intentaremos resolverlo en la brevedad. Gracias por ver el video.